Con la participación de niños y jóvenes del Distrito 6 de la capital, la Alcaldía de Managua inauguró este sábado la primera Academia de Ciclismo Los Leones, que estará ubicada en el campo deportivo Los Amigos del barrio Villa Progreso. Estamos en el conocido Parque Los Amigos, Parque Insignia de Villa Progreso, urbanización muy poblada en nuestra capital, dando apertura a la nueva Academia de Ciclismo que está poniendo en operación la Alcaldía de Managua el día de hoy, por instrucciones de la compañera Rosario y el presidente Daniel, principales impulsores y promotores del deporte en toda Nicaragua. Nos faltaba una Academia de Ciclismo, es un deporte que le gusta mucho a los muchachos de Managua, a los muchachos de Masaya, de Granada, de Carazo y ahora últimamente también a los muchachos de Esteli y de la zona norte. Y bueno, vamos a comenzar a dar clases de ciclismo aquí a niños de 4 años de edad hasta a jovencitos de 15 años. Esta Academia estará abierta para los niños en edades de 5 a 15 años y las clases serán impartidas completamente gratis los días sábados de 3 a 5 de la tarde por expertos atletas de la Alcaldía de Managua. Estamos a la orilla del campo de béisbol, a la orilla de la cancha de fútbol, pero también aquí hay otras urbanizaciones muy cercanas y desde ahí podrán venir los niños, por supuesto, a practicar y aprender ciclismo aquí a la nueva Academia de Ciclismo en Villa Progreso para la gente de la zona de Belo Horizonte, para la gente de Ducualí, para la gente del Edén, para los muchachos de la vía Miguel Gutiérrez. De 2 de la tarde a 5 de la tarde todos los sábados va a operar en este local esta Academia. Estamos hablando de que este es el deporte número 14 que tiene Academia, respaldada por la Alcaldía de Managua. Ya tenemos Academia de Básquetbol, de Vólibol Playa, de Vólibol Salón, de Tenis, de Natación, de Béisbol, de Fútbol, la de Boxeo que nos ha dado los campeonatos de los Flacos Explosivos en la Copa, Alexis Arguello, la de Béisbol que nos dio el equipo que fue al Campeonato Mundial de Pequeñas Ligas en Williamsport, de Béisbol tenemos 12 Academias, de Boxeo tenemos 3, de Fútbol tenemos 4, de Básquetbol tenemos 3 también, mucha actividad en el vólibol, nos hacía parte del ciclismo y arrancamos ya el día de hoy aquí con el ciclismo. Con el objetivo pues de que los niños puedan venir a practicar ciclismo, puedan conocer un deporte nuevo como es el ciclismo infantil, separarlo de lo que son los aparatos que estamos viendo de que hay muchos niños con problemas de obesidad, con problemas de azúcar y entonces esta es una manera de que nosotros estamos ofreciéndole a la ciudadanía de Managua para que ellos puedan estar por acá y estar practicando un deporte, que esto nos va a ayudar a que los niños pues vayan tomando valores deportivos, valores educativos y es un llamado pues para todos los niños de edades entre de 2 hasta 12 años, tenemos de 2 a 4, de 6 a 8, de 8 a 10 y de 10 a 12 son los niños que esperamos que vengan todos los sábados. Gracias por informarte con nosotros, ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.